Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, una semana de verdad, de verdad, de verdad, muy emocionante. Anduve con los carnales del Empire Jalisco la semana pasada, aquí está un regalazo bien hermoso del buen Satur, carnal, muchísimas gracias. Y también tengo por acá un regalo del buen Jorge, miren, una figura acá bien zombicesca de los 49ers, gracias carnalazo. Gracias a todos los que me hacen llegar cosas que ya forman parte de la escenografía de Canal 49. Pero señores, entramos en una semana que yo sé que muchos, muchos habían estado esperando una especie de revancha contra las Águilas de Filadelfia, semana 13 de la NFL. Y hay muchísimas, muchísimas cosas de que hablar, suscríbanse al canal, denle like, dejen sus comentarios, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados, viene sorteo. Y pues bueno, sin nada más que agregar, ¡comenzamos! ¡Con Aguilas! La buena noticia es que entramos ya en la semana 13, estamos en el cierre de temporada y ya no hay vuelta atrás. Seis semanas para definirlo todo, campeones de división y sembrados en playoffs para ambas conferencias. Las malas es que la temporada se empieza a acabar, una temporada que para un servidor se ha ido volando y para algunos equipos son solo 6 juegos más. Pero para algunos otros, algunas semanas más disfrutando de su equipo favorito. Como sea, no me quejo, esta ha sido una temporada llena de momentos increíbles y aún faltan al menos un par de meses del mejor fútbol americano del planeta. Para nosotros los San Francisco 49ers se viene un juego por de más emocionante y hoy vamos a hablar mucho de eso. San Francisco pasó sobre su rival divisional, los Seattle Seahawks, el pasado jueves, día de acción de gracias en el Lumenfield. De los halcones marinos por marcador de 31 a 13, con una primera mitad dominante y una segunda mitad en donde Seattle por momentos pareció tener vida. Decisiones erróneas para un servidor parecieron meter a Seattle en el juego por algún momento. Afortunadamente la defensa se plantó estoica en el campo y la ofensiva logró liquidar con un pase de ensueño de Purdy a Ayuk y Pete Carroll. Y sus pupilos se tuvieron que tragar la cuarta derrota al hilo contra los San Francisco 49ers. Y una cuenta pendiente que teníamos desde hace 9 años quedó saldada por fin. Esta vez el pavo nos lo comimos todos en su campo, eso sí, con mucha más clase que ellos. Y debo decir que un servidor lo disfrutó al doble, al lado del Empire Jalisco, con quienes estoy muy agradecido por el trato que me dieron. Fue un gustazo saludar a Dani, a su mujer, a Jera, a los de la barra, al del tambor, participar en las dinámicas que arman en el medio tiempo. El ambiente tipo estadio que se hace es increíble. La fiesta, los festejos, los regalos que le dan a la afición, donde un servidor puso su granito de arena. Y bueno, un ambiente de verdad indescriptible. Así que si ustedes son de Guadalajara y no saben dónde reunirse, cáiganle con el Empire al Sky Gamers donde se arma una verdadera fiesta y pachanga. Agradecer principalmente al patrón, al buen Sátur, por su atención para conmigo y mi mujer. Desde la recepción en el aeropuerto, los traslados, las comidas, los regalos, las charlas, etc, etc. De verdad hermano, acá en Ciudad de México tienes un amigo siempre y aquí está tu casa. Así que con mucho cariño, un conainers para toda la banda de Jalisco. El pavo supo increíble así y derrotar a Seattle siempre un gustazo. Ya nos los encontraremos nuevamente en menos de dos semanas, pero esta vez en el Evay Stadium. Y seguramente ellos buscarán la revancha. Pero esta historia es para otro momento. En este momento, al igual que desde hace tres semanas, nuestro Super Bowl es la próxima semana. Y esta vez el rival se llama Philadelphia Eagles. Esta semana el jugador dorado es sin duda quien nos salvó de 14 puntos con una actuación de verdadero esquinero elite. Y con cinco tacleadas, tres solo y lo más importante, tres pases defendidos, uno casi intercepción y anulando a Dike y Metcalf. Charboris Ward es el jugador dorado de la semana 12 en Canal 49. El top 5 de la victoria contra los Seattle Seahawks en acción de gracias. Disfrútenlo. McCaffrey comes left and Ward's drove, but he finds a way through, and McCaffrey twirls to the endzone for the touchdown. What a run. Side give to Debo to the endzone. Samuel, opening drive, touchdown, San Francisco. Let's see how he throws this one of this. Oh, that's, sees it picking up on the sideline in his school and interception. Let's go, Miners. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 12 semanas. Let's go, Miners. Cuentas pendientes, revancha, el juego más esperado, el rival a vencer y hasta el juego del año son adjetivos que le han puesto a este encuentro muchos aficionados y especialistas. Pero yo me quedo con lo que dijo Debo Samuel, es un juego más de temporada y así lo tenemos que enfrentar. Las águilas de Filadelfia son el siguiente rival en el calendario y hay que enfrentarlo como lo que es, el juego de la semana 13 de la temporada 2023 de la NFL. No es más importante que ningún otro rival en la NFL. Lo que pasó en enero ya quedó atrás y este domingo se escribirá una nueva historia, sea quien sea, que se lleve la victoria. Ni es el Super Bowl, ni la final de la NFC, ni mucho menos una rivalidad importante para nosotros como son los Cowboys, los Rams o los Seahawks y alguno más por ahí. Lo que sí es que se tiene que enfrentar con la responsabilidad que requiere medirse con el que en este momento es el mejor equipo no solo de la conferencia nacional, sino de la NFL entera. O al menos eso es lo que dice su récord de 10 ganados y un solo partido perdido. Recientes victorias contra Dallas, Kansas City o Buffalo les dan el peso de un juego que se tiene que jugar al más alto nivel contra el equipo que es líder de la división este de la conferencia nacional. Y sembrado número 1, los Philadelphia Eagles, el equipo favorito en este momento para ganar el este, la conferencia y el Super Bowl por muchos especialistas en todos lados. Las águilas en este momento tienen en Jalen Hurts al onceavo mejor mariscal de campo de la NFL que suma 2.697 yardas, 18 touchdowns y 10 intercepciones, con un rating de 94.4. Que además, detrás de Lamar Jackson, es el segundo mariscal con más yardas por tierra con 410 y el que más touchdowns suma con 11. Atrás tiene a DeAndre Swift, que es el cuarto mejor corredor de la liga con 770 yardas, y a AJ Brown como el cuarto mejor receptor con 1050 yardas y 7 touchdowns. Esto hace de Philadelphia a la novena mejor ofensiva en general, la 13 por aire y la 8 por tierra, promediando 28.2 puntos por partido. A la defensa las águilas tienen problemas, pues ser la 19 general no es algo que se pueda presumir. Tienen serios problemas contra el pase, pues son la 29 general, pero la línea defensiva con la que cuentan los pone como la tercera mejor de la NFL contra la carrera. Permitiendo 22.4 puntos por encuentro. Permitir 85.3 yardas por tierra los mantienen los encuentros, pero las 255.7 yardas que se comen por aire los meten muchos problemas. En general, los Eagles son un equipo que tiene una ofensiva que sabe regresar de desventajas, pero la defensa los ha puesto al borde de perder algunos encuentros. Un pase tirado de las manos de Kansas City y una equivocación de ruta de los Bills les permitió salvarse de dos derrotas consecutivas en las últimas semanas. Son uno de los equipos menos castigados de la liga, el segundo con menos yardas perdidas por castigo y su línea ofensiva apenas suma cuatro holdings en todo el año. La suerte ha jugado de su lado, pero la suerte nunca es una amiga en la que se pueda confiar todo el tiempo. Veremos si este domingo los acompaña. Los de Filadelfia en frente tendrán a los San Francisco 49ers, su rival de conferencia la temporada pasada y quien es segundo lugar en la nacional en este momento. Líderes en el oeste y enrachados con tres victorias consecutivas. Los Niners tienen en este momento en Brock Purdy al octavo mejor pasador de la NFL con sus 2.871 yardas, 19 touchdowns y solo 6 intercepciones. Líder en muchos rubros como Mariscal. Sobre todo es el coreback más eficiente de la liga tanto en radio como en rating. Atrás cuenta con el mejor corredor de la NFL que ya huele las mil yardas esta temporada. Christian McCaffrey tiene ya 939 yardas este año y suma 11 touchdowns y es el que más yardas promedia por partido con 85.4. Brandon Ayuk se mantiene como el décimo mejor receptor de la NFL con 881 yardas y 5 touchdowns. Todo esto hace a la ofensiva de los gambusinos la tercera mejor general de toda la liga, promediando 381.6 yardas por encuentro. Es la octava mejor ofensiva por aire y la séptima mejor por tierra, promediando, al igual que los Eagles, 28.2 puntos por partido. A la defensiva son la quinta mejor de la liga, la 12 contra el pase y la segunda mejor contra la carrera. Y además son la defensa que menos puntos permite por encuentro con 15.5. Empatados con Pittsburgh en diferencial de balones robados con más 11 y la defensa que más balones intercepta con 15. Antes de la llegada de Chase Young, los 49ers aparecían como la número 26 en capturas de coreback. Desde su llegada, los Niners han sumado 15 capturas y en este momento son la 10 general con 33 en la cuenta. A este equipo no le duele nada, todas sus líneas están cargadas de talento y llegan sanos en un 99% a este partido. A los Niners no les han regalado nada y fuera de esas tres derrotas consecutivas, en sus ocho victorias han demostrado dominio total sobre sus oponentes en los dos lados del campo. Filadelfia necesitará un poco más que suerte para salir con la W este domingo contra un muy duro rival que son los San Francisco 49ers. Este es un juego muy importante para ambas escuadras. En el caso de los San Francisco 49ers es seguir afianzando el segundo lugar de la conferencia, seguir amarrando el título divisional e intentar seguir en la pelea por la conferencia. Pero sobre todo, demostrar que se tiene el nivel para pensar en buscar llegar al Super Bowl independientemente de quién sea el rival y dónde toque jugar en los playoffs. Para los de Filadelfia es dejar claro de una vez por todas quiénes son los mandones en la nacional y tener una gran ventaja en la búsqueda del primer seed en la conferencia de cara a los playoffs. Además de que si en ocho días vencen a vaqueros, prácticamente tendrían amarrado su boleto a playoffs y el título divisional. Pero me parece que por sobre todas las cosas, lo que los aficionados de ambas escuadras queremos es ver un gran juego de fútbol americano. Entre los que hoy por hoy son las potencias de la conferencia nacional y favoritos a representar a la nacional en el Super Bowl. Un juego que realmente tenga piso parejo y que lo defina la calidad de fútbol americano de uno y de otro lado, dentro del terreno de juego. Y que no sea manchado por malos arbitrajes o lesiones como su último enfrentamiento. Filadelfia está seguro que Purdy no cambiará las cosas y San Francisco tiene claro que con un coreback como el 13, todo será diferente. Las Vegas dan como favorito a los Niners por 1.5 puntos. Y es la primera vez que un equipo con marca de 10-1 no es favorito en los pronósticos contra un equipo con un récord inferior. Pero todo esto quedará aclarado el domingo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. San Francisco llega más descansado. Los Eagles se fueron a tiempo extra con Buffalo y eso pesará. Pero son locales y eso también cuenta. El récord favorece a las Águilas, pero las estadísticas a los Niners. Más parejo no puede estar. Este juego al igual que contra Seattle requerirá de riñones, blanquillos y corazón. Pero aquí la estrategia y la concentración serán fundamentales. Para un servidor es un juego que pueden definir tres cosas. Un gol de campo, quien cometa menos errores o alguna llamada polémica del arbitraje. Ojalá, por el bien del encuentro y del fútbol americano, no sea la última de estas. Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, Niners! En Pablo Damos tuvimos 10 aciertos y 6 errores para un acumulado de 69 a 51. No entramos en la semana 13. Jueves por la noche y los Seattle Seahawks visitan a los vaqueros de Dallas allá en Texas. Van a sacarlo los de la estrella solitaria. Ya el domingo los cargadores visitan a unos patriotas que parece están a nada de darle las gracias a Bill Belichick. Van a ganar los Chargers. Luego los Leones, líderes del norte de la nacional visitan a los Santos de Nuevo Orleans en un juego que podría ser entretenido, pero me parece que lo van a sacar los Leones. Luego los Falcons que están elevando su nivel van contra unos Jets que parece que se están perdiendo. Van a ganar los Falcons. Luego los Cardenales que solamente tienen dos victorias visitan a unos aceleros que están peleando por un lugar en los playoffs. Van a ganar los Steelers. Los Potros de Indianapolis en un duelo en el sur de la Americana visitan a los Titanes de Tennessee. Van a ganar los Colts. Luego los Delfines que están buscando el primer seat en la conferencia americana visitan a unos Commanders que parece que de repente se desinflan. Van a ganar los de Miami. Los Broncos de Denver que están encendidos visitan a unos Tejanos que le dieron pelea a los Jaguares pero no les alcanzó. Van a ganar los Broncos. Las Panteras que definitivamente son el peor equipo de la NFL en este momento visitan a unos Bucaneros que siguen peleando en la mediocre sur de la nacional. Van a ganar los Bucaneros. Luego los Cafés que están tropezando de repente visitan a unos Rams que parecen levantar, sin embargo no les va a alcanzar. Voy con los Browns. Domingo por la noche y los jefes de Kansas City se meten a Lambeau Field que ya va a estar muy frío en un duelo que podría ser más cerrado de lo que pensamos. Sin embargo creo que sí lo alcanzará a sacar Kansas City. Lunes por la noche y los Bengals visitan a los Jaguars. Duelos de felinos. Me parece que lo van a sacar los Jaguars. El resultado de los 49 contra las Águilas de Filadelfia ahora sí lo van a ver en Twitch este jueves y el sábado lo subo aquí en YouTube en Canal 49. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners! Y llegamos al final de Canal 49. En esta emisión muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en todas las redes sociales que aparecen en la pantalla, déjenme sus comentarios que los leo con mucha atención. Vuelvanse miembros dorados, participen en los sorteos, usen los emoticonos, tengan su insignia. Por ahí anda el botoncito de gracias para los que quieran apoyar a Canal 49. Bueno, apoyar con todo a los Niners este domingo es un gran juego, es un juegazo, vamos a disfrutarlo. Esto es lo que hace que valga la pena todo esto y ver la NFL, señores. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Suscríbete al canal!